Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional junto a la Policía de Tucson desmantelan una red de traficantes de drogas que operaban dentro de la compañía de encomiendas UPS en Tucson, Arizona. Dicen que utilizaban un método sofisticado para enviar drogas sin ser detectados. Por la última década han estado enviando drogas a todo el país y su origen es Tucson, dijo a este investigador. La droga era transportada en vehículos de UPS hasta el almacén de Tucson. Ahí se rotulaban con el destino final de una forma imposible que el cargamento fuera detectada por los inspectores. Los paquetes eran enviados a viviendas de todo el país en vehículos de la compañía. Cuando llegaba el paquete, una persona ajena a la vivienda recogía la carga. De la misma forma enviaban millones de dólares de regreso a Tucson. A uno de los involucrados se les decomisó armas, varios vehículos, botes, entre otras cosas. En total se arrestaron a 11 personas, cuatro de ellos eran empleados de la compañía UPS. Dos supervisores y dos eran conductores que transportaban la droga desde la calle al almacén. Uno de los acusados dijo a investigadores que cobraba hasta 2 mil dólares para transportar el paquete de la droga sin ser detectado. Los involucrados permanecen en la cárcel del condado Pima y enfrentan cargos de contrabando de drogas y lavado de dinero. Mediante un comunicado, la compañía de encomiendas dijo a Univisión que están cooperando con la investigación y que no van a hacer comentario alguno sobre el arresto de cuatro de sus empleados. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Univisión.